Hola, soy Padre Adam y qué gusto me da de estar con todos ustedes compartiendo de nuevo la riqueza de la Palabra de Dios. Aquí estoy yo con mi Biblia y estoy yo reflexionando en estos días de lo mucho que se escucha de tantas personas culpándose unos a otros, ¿no? Culpando al gobierno, culpando a Dios, culpando a China, todos se están culpando. Todos quieren saber quién tiene la culpa. Hasta hay unos que dicen que Dios tiene la culpa de que este coronavirus nos está pasando porque nosotros somos desobedientes y es la desobediencia que ha causado el coronavirus. Y muchos se creen eso. Y estamos nosotros creando un Dios que es un monstruo. Porque si Dios es un Padre amoroso, esa es la imagen que nos presenta nuestro Señor Jesucristo de Dios, que es un Padre amoroso. ¿Cuál Padre amoroso le mandaría una pandemia, una enfermedad a sus hijos para que se mueran ahogándose? Porque así se mueren las personas cuando se contagian con el coronavirus. Si ese es el Dios en el que crees tú que mandaría algo así para castigar a sus hijos, puedes tener ese Dios. Ese Dios yo no lo quiero. Porque mi Dios Dios es el Dios es el Dios de Jesucristo. Y ese Dios es amor. Y nos llama a amarnos unos a otros. No a culparnos y no a juzgarnos. Porque cuando estás buscando a quién culpar, estás juzgando a los demás. Y nosotros no estamos llamados a juzgar. Eso nos enseña muy bien nuestro Señor Jesucristo cuando dice No juzguen para que no sean juzgados. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, nosotros nos encontramos con Jesucristo que encuentra a una mujer que la gente religiosa de su día iba a pedrear. ¿Y qué dice? El primero entre ustedes que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Porque todos somos pecadores. Todos. Ahora, los fariseos durante el tiempo de Jesús era la gente religiosa. Y tanto como nosotros hoy en día, como cristianos, estamos divididos en diferentes sectas. Hay cristianos de adventistas, hay cristianos episcopales, hay cristianos metodistas, hay cristianos católicos, hay cristianos ortodoxos. Pues también el judaísmo. Nuestro Señor Jesucristo era judío. Y el judaísmo de su tiempo también era dividido en diferentes sectas. Como hoy en día, también los judíos están divididos. Y el fariseísmo, los fariseos, era una secta de judaísmo que querían cumplir con la letra de la ley. Eran muy rígidos en cumplir la letra de la ley. Estaban muy buenos en cumplir los mandamientos de Dios. Eso pensaban ellos. Entonces, si nosotros podíamos poner a nuestro Señor Jesucristo adentro de una secta del judaísmo, lo podíamos nosotros poner junto con los fariseos. Porque Él dijo, yo no he venido a quitar la ley y las reglas. Yo no he venido a deshacerse de las reglas o de la ley o de los mandamientos. Yo he venido a cumplir los mandamientos. ¿Y cuál es el cumplimiento de los mandamientos y la ley y las reglas? ¡Jesucristo! Y Jesús es Dios. Y Dios, la Biblia nos dice en la primera carta de Juan, es amor. Entonces, el primer llamado que tenemos nosotros es amarnos. Y cuando tú estás ocupado amando a las personas, no vas a tener tiempo en juzgarlos. Ahora, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, al final de ese capítulo, nosotros nos encontramos con los fariseos. Era la gente religiosa del día de nuestro Señor Jesucristo. En sus días, todos los que estaban muy santuchos, se creían muy religiosos y muy apegados al templo, en otras palabras. Y ellos se encuentran juzgando a nuestro Señor Jesucristo. Lo están juzgando. Y están diciendo, ese no puede ser un profeta, porque está escrito en el Antiguo Testamento. O sea, en las escrituras, que un profeta no podía venir de Galilea. ¿Y quién viene a defender a nuestro Señor Jesucristo? Nicodemo. Y Nicodemo era también fariseo. Cuando viene la bola de los fariseos a juzgar a nuestro Señor Jesucristo, Nicodemo es parte de toda la bola. Y él lo defiende. ¿Y por qué lo defiende? Porque él pasó tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que él fue durante la noche y pasó bien mucho tiempo conversando y escuchando a nuestro Señor Jesucristo. O sea, se dio el tiempo de conocer a Jesús. Y cuando lo conoció, también se dio cuenta de que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén y que viene del linaje del rey David. Pero estos fariseos no se dieron tiempo de escuchar a Jesús. Solamente lo juzgaron por lo que hayan escuchado de él, de lo que decía la gente. No es así que hoy en día muchas de las personas dicen, no, ¿qué es lo que dice la gente? La gente me dijo. Así vivían ellos, escuchando lo que decía la gente acerca de nuestro Señor Jesucristo, sin darse el tiempo de escucharlo a él. Y en eso caemos nosotros también. Por eso nosotros también somos muy buenos fariseos hoy en día. No escuchamos a las personas, sino juzgamos a las personas de lo que hayamos escuchado de ellos. Juzgas a la persona que está divorciada. Juzgas a la persona que está en la cárcel. Juzgas a la persona que está adicta a las drogas o a alcohol o a lo que sea. Juzgas a los demás sin darte el tiempo de escucharlos, de pasar tiempo con ellos. Y a eso nos llama la Biblia, a darnos el tiempo de escuchar a las personas. Muchas veces cuando yo confieso a las personas o las personas vienen a hablar conmigo, los estoy escuchando. Y después la persona me dice, padre, ¿no me vas a decir algo? Pues no, porque yo te estoy escuchando. Yo no te estaba escuchando para ver cómo te voy a responder. Yo no te escucho para darte una respuesta. Te escucho para conocerte. Te estoy oyendo para escuchar adentro de mi corazón lo que me estás diciendo, no para darte una respuesta. Y tú, cuando estás conversando con alguien, ¿los escuchas para dar una respuesta o los estás escuchando para escuchar qué es lo que están diciendo? Para conocerlos. En eso caemos nosotros, en ese gran error. Cuando yo fui, por ejemplo, a México y fui a Oaxaca y vivía yo en las montañas con la familia que tenía 16 hijos. Y yo pensé, ay, yo los voy a enseñar a ellos, porque yo vengo de Estados Unidos. Además, tengo todos esos estudios. Hablo tantos idiomas. Soy un seminarista. Yo los voy a escuchar. Sé mucha teología. Conozco la palabra de Dios. Y ellos son los que me enseñaron a mí. Nunca se me va a olvidar. Cuando yo fui para allá, me compré un cepillo de dientes de unos 4 dólares para alistarme para ese viaje. Y llego yo allá y cepillé mis dientes como siempre lo hago en la noche. Y dejé el cepillo de dientes afuera de la casa en la regadera que estaba afuera. Y me fui a dormir. Y me despierto en la mañana y veo que, ¡zas! Uno de los 16 muchachos está cepillando sus dientes con mi cepillo. Y yo dije, no, jamás. Puedo compartir todo menos mi cepillo de dientes. Y obviamente mi rostro cambió. Como me veía, cambió también. Me puse enojado y se me notaba. Y en eso, que él agarra el único cepillo de dientes que tenían ellos para los 16 hijos y dos adultos, los papás. Y me dice, no te preocupes. No te preocupes. Tú también puedes usar el cepillo de nosotros. ¿Ah? Eso me enseñó. Y es ahí donde aprendí yo que hay que convivir con las personas. Por eso yo trato de convivir con todos. Escuchar a todos. Escuchar a los presos cuando era yo capellán en la prisión. Escuchar a las personas divorciadas. Escuchar a las personas adictas al alcohol o a las drogas o al casino. Escuchar a todos los que vienen con sus problemas. Escuchar. No juzgar. Y en eso caemos nosotros en la vida. Yo me acuerdo que cuando yo pesaba 325 libras. Tantas personas me estaban diciendo cada rato. ¡Tienes que perder de peso! O sea, me creían menso, ¿no? Que no podía yo verme en el espejo. Yo tenía un espejo y tengo un espejo. Y yo bien sabía que yo tenía que adelgazar. Pero esas personas me querían decir mis verdades. Pensaron que me iban a enseñar. Las personas en tu vida no ocupan que los escuches, que los acompañes. No que les enseñes. Enséñales con tu vida. Con tu ejemplo. Con tu manera de ser. Así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Con su ejemplo. No tanto con sus palabras. Sino con su ejemplo. El lenguaje de amor es universal. Todos podemos hablar el lenguaje de amor. Muchas personas me preguntan a mí. Padre, ¿y tú cuántos idiomas hablas? ¿Y a ti qué te importa? El idioma más importante. Ese idioma lo podemos hablar todos nosotros. Y es el idioma del amor. Ese idioma se siente. Se siente hasta dentro de los huesos. Con la manera en que nos tratemos unos a otros. Sonriéndonos. Levantándonos. Animándonos. Y no bajándonos. Y en estos tiempos ocupamos más y más. Que nos levantemos. Cuando mi abuelita vivía conmigo en Crescent City. Ella en una de las misas. Me dice. Alguien vino y no me saludó. No habló conmigo. Dice mi abuelita. No dijo. Ni me peló la señora. Que no la saludó. Entrando en la banca donde estaba mi abuelita. Y yo le dije. Bueno, pero. A lo mejor no habla esa persona inglés. O no querían hablar contigo. Porque saben que tú no hablas inglés. Ni hablas español. Y ella me dijo una cosa. Pero. Para sonreírse. Uno no ocupa hablar. Para sonreír. No ocupamos hablar. Ocupamos ser seres humanos. Y el ser humano tiene que compartir la existencia una de otra. Jesús. Y la Biblia nos pone a Nicodemo. Porque Nicodemo. Nicodemo era un discípulo secreto de nuestro Señor Jesucristo. O sea. Por miedo a los judíos. Y la Biblia nos pone a él como un ejemplo. De cómo nos debemos deportar nosotros. Y cómo era Nicodemo. Se dio el tiempo. De escuchar al Señor Jesús. Y nosotros. Nos damos el tiempo. De escucharnos. Unos a otros. En estos tiempos. En estos tiempos. Habla menos. Y escucha más. Es por eso que Dios te dio. Dos orejas. Dos oídos. Y una sola boca. Para que escuches más. Y hables menos. Me estaba preguntando una señora. Dice. Padre. Estoy tan desesperada. Dice ella. Ocupo. Ocupo. Y no me siento yo que ocupo ir. A que me amarren a mi esposo. No. Obviamente. Estaba hablando de ir con una curandera. Que según. Amarra. A los esposos. Y que esa. Hace. Amarres temporales. Por cuatrocientos dólares. O un. Amarre. Eterno. Por mil doscientos cincuenta. Y yo le dije. ¿Sabes? ¿Sabes qué? ¿Quieres amarrar a tu esposo? Te voy a dar una receta. Amárrate el hocico. Eso lo va a amarar más. Que cualquier amarre. Y eso es lo que ocupamos. Aprender todos nosotros. Amarrar la boca. Y más en estos tiempos. Donde estamos todos metidos adentro de la casa. Juntos. Ustedes amoltonados. Y ya dicen. Y ya no sé cómo voy a lidiar. Con todos ellos. Pues ten paciencia. Escúchalos. Sea más comprensivo. Dios es así con nosotros. Comprensivo. Y siempre nos escucha. Porque es un padre amoroso. Un padre que nos ama con todo su corazón. Y no nos mandó este coronavirus. Es parte de la vida. Dios no está en el mundo para controlar el mundo. Sino para acompañar al mundo. Él no nos controla. Y no controla el mundo. Él acompaña al mundo. Está con nosotros. Es Emanuel. Dios con nosotros. Nos está acompañando. No es un ogro. No es un ogro. ¿Se imaginan ustedes creer en un Dios que mandaría a un virus donde sus hijos se están muriendo de una manera tan horrible sin poder de respirar? ¡Qué horror! Nuestro Señor Jesucristo murió de esa manera exacta en la cruz. Porque en la cruz te mueres. No porque estás colgado en la cruz. Sino te mueres en la cruz por falta de poder respirar. Y poco a poco se te llenan los pulmones con agua. Y te ahogas. ¿Dios mandó la cruz para su Hijo Jesucristo? No. La vida se lo mandó. La vida le mandó la cruz. Y Dios no ha mandado al coronavirus para nosotros tampoco. La vida lo mandó. Pero Dios está con nosotros. Nos está acompañando. Nos está escuchando. Está escuchando nuestros dolores. Y nos llama a hacer exactamente lo mismo. Unos con otros. Mientras que yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.